Por favor, buen día. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el gimnasio del Templo Fitness y actualmente con la dueña, la competidora Mar Ramírez. Ella ha ganado ya diversos concursos en su trayectoria en este deporte y aparte también vamos a conocer un poquito más de lo que se viene para ella, sus objetivos en diversos eventos ya a nivel nacional y después a nivel internacional. Bueno Mar, coméntanos un poquito qué eventos se vienen, qué es la siguiente etapa de lo que quieres hacer. Hola, buenos días, mucho gusto. Soy Mar Ramírez, como comentaba Mía, bueno ahorita me estoy preparando el más cercano, que es la Copa Iberoamericana. Esta es el 23 de octubre. Y este, bueno la intención es poder sacar el pase para ir a un evento internacional que se llama Miami, este, bueno va a ser en Miami. Y bueno en esta categoría wellness, que es en la que yo me destaco, pues califican lo que es la armonía muscular, el rostro y bueno, también podemos usar un traje de fantasía con muchos brillos, se destaca mucho lo que es pues la belleza, ¿no? Ok Mar, y también tengo entendido que hay un tipo de carnet o tipo, este, nivel que se llama el IFB, Bepro, ese también lo estás buscando, ese es un carnet a nivel internacional, ya eso te certifica como un entrenador, ahora sí que de nivel más alto que no he entendido. Y bueno, eso es también a lo que te estás posicionando ahorita en este momento. Eso, ese, ese carnet apenas tiene este año que empezó a, bueno se separaron las ligas, empezó a tomar más empuje, la verdad siento que tendría que prepararme por lo menos un año más, muy muy fuerte para poder destacar, ¿no? Porque si es un carnet que, pues no lo obtiene cualquiera. Tengo entendido que ya ganaste un premio a nivel nacional, en que, igual también en wellness, y cuál, cuál fue este, este premio, este concurso. Bueno, yo empecé compitiendo en la categoría de wellness en el 2017, ese evento fue el Mister México, ahora sí que pues gané la categoría, que es clasificadas, y de ahí pues le brincas a la categoría del absoluto, que fue el que obtuve. Y en el 2019, eh, gané, competí en el selectivo nacional, que es igual, compites por tu categoría y después los absolutos. Ahí pues, eh, gané un, un viaje al Arnold Classic 2019 en Europa, y bueno, en ese, en ese evento quedé empatada con el séptimo lugar. Ok, ¿cuánto tiempo de trayectoria llevas desde que empezaste ahora sí a entrenar y, y hasta el momento? Eh, bueno, yo empecé a la edad de 13 años, compitiendo empecé a los 15 años, eh, todo pues empezó desde abajo, eh, no, no era que tuviera, pues una dieta muy estricta, sino que lo hacía de forma, se podría decir, lo más natural que podía. Este, empezando desde no tomar complementos, solamente entrenaba, hacía pues alimentación normal, como cualquier persona normal, porque pues no lo sabía. Y después fui aprendiendo más cosas y más cosas, pero en realidad se podría decir que llevo 18 años de entrenamiento. Ok, ahorita actualmente entonces tienes un mes para prepararte, ¿has tenido algunas dificultades, este, por esto de la pandemia, o has tenido algunas, este, pues algún atraso en, en todo esto, tanto físicamente como, pues en el medio de la preparación? Pues más que nada en el año pasado, que fue el 2020, donde nos, pues pegó mucho la pandemia, sí hubo desmotivación, ¿no? Desmotivación porque pues todos los eventos se cancelaron. Pues yo decidí descansar y pues prácticamente llevo tres meses que volví a retomar esta motivación de volver a competir. Ok, última pregunta para darle la palabra a los medios. Este es tu gimnasio, tú eres la dueña. Desde que, no sé si quieres invitar a las personas a que vengan, desde qué año están, y ya para darle la palabra a las personas a los medios. Bueno, nosotros llevamos aquí ya cinco años y, pues sí, queremos invitarlos a venirse a entrenar. Estamos abiertos desde las seis de la mañana a las once de la noche, horario normal y, pues bueno.